Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que te ha dado en un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti Venga, voy a la cara ¿Qué importa si para enamorar? Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace el baño solo a mí ¡Venga, voy a la cara! Me maldices solo a mí